Estas imágenes corresponden a uno de los últimos registros realizados por la Policía Nacional de Albacete contra el tráfico de cocaína en la ciudad. Es una investigación que se desarrolla desde antes, pero se inicia prácticamente de manera más o menos directa en septiembre del año 2013, sobre la base de la actividad de un delincuente conocido ya traficante de cocaína, de origen colombiano, que tenía diversos clientes, entre ellos uno que atendía o que llevaba una cafetería de aquí de Albacete, de la capital. Los agentes han desarticulado a un clan familiar. Se ha detenido a nueve personas, dos de ellas españolas. Ocho hombres y una mujer, la mitad de procedencia sudamericana, aunque alguno de ellos con nacionalidad española ya. El país de origen, que se repite, suele ser siempre Colombia, que es el contacto que tienen las familias con aquel territorio. La Policía Nacional de Albacete ha procedido al registro de ocho domicilios. Se han intervenido 1.400 dosis de cocaína. Se recuperaron en alguno de los registros droga, aproximadamente cerca de 400 gramos, se han comprado dinero, 18.000 euros, vehículos, teléfonos móviles, instrumentos para elaboración y dosificación de la droga. Después de esta operación, el Cuerpo Nacional de Policía seguirá luchando para reducir el tráfico de droga en la capital albaceteña. La Policía Nacional de Policía Gracias por ver el video.